La Patagonia está a punto de vivir un momento clave. En la primavera del sur del continente americano, millones de animales llegan con una meta clara, de producirse a dar lugar a las nuevas generaciones. Para algunas especies será natural y sencillo, pero para otras representa un desafío enorme en el que tendrán que dejar todas sus energías. Soy Romagui y esta semana los espero para viajar a la Patagonia en el próximo Mundo Salvaje en su tercera temporada.